Los pobladores del municipio de La Zeta se encuentran afrontados por el transporte, en especial con los cocheros. El actual gobierno, llevado a luz verde y por traer a un pasajero, aunque sea una cuadra, cobran hasta 20 pesos. Situación esta que, en gran medida, afecta al bolsillo de cubanos de a pie, ya que como todos conocen, el cubano aquí en Cuba, el alaio mínimo promedio son 250 pesos. Y cuando tenga que coger un coche todos los días para traer a cualquier centro de trabajo, busque a la escuela y llevar a un niño, saque la cuenta, a 10 pesos diarios al mes son 300 pesos. Esa es situación que afecta mucho. Muchos pobladores de este municipio se han acercado a sus finas donde trabajan los inspectores integrales y le han planteado otra situación. Y la respuesta de eso fue de que ellos no tenían nada que ver. Eso era parte de un convenio que había hecho del gobierno con los cocheros. Uno de los tantos abusos que está comiendo el gobierno de este municipio de Projeta con el pueblo. Como también podemos encontrar en él, como a intentar llegar a la tienda recaudadora de divisas y encontrarnos un paquete de arroz de una libra a 7 dólares. O como también podemos encontrar en la tienda recaudadora de divisas una taza de baño a 382 dólares. Esto es parte de todo lo atropeño que está comiendo el gobierno de los castros hacia el pueblo en general. Y después dicen que en Cuba el cubano puede vivir de salario. Y después vamos a demostrarles que no es así. En próximas elecciones haremos llegar imágenes de todos los abusos y atropellos que comiende cada día el gobierno en cuanto a carácter básica, alimentación y útiles para lograr a empresas astronómicas que le imponen al pueblo de Cuba. Y en especial al municipio de Arradeña de Traceta. El portuario del municipio de Arradeña de Traceta, el 8 de mayo, y hay que ya no hay incluso otra integrante de un movimiento por los derechos civiles, no está mal. Abajo los casos.